Cuando me miras, me pones tan sentida Cuando me amas, conmigo ya no sé qué pasa Como me llenas, como mi mar me refieres Y no me encuentras, como me llenas de lo que te quieres Siempre me gusta, y me conoce como me gusta Cuando me besas, viendo ti a la cabeza Tenerlo, aunque vuelas tu veneno Cuando me resulta el suelo, de este amor, la cura Y aunque sea una locura, seguiré siendo tan fruta Y aunque sea una locura, la cura Y así me llevas, ni una mirada por el aire Que te digas, que eres lo peor de mi amor Mi amor es mi vida, y no consulto si es pecado Y así me llevas, que eres lo peor de mi amor Y así me llevas, que eres lo peor de mi amor Mi amor, la cura Y así me llevas, que eres lo peor de mi amor Por este amor, locura, si aunque sea una locura, seguiré siendo tan luna, que al mejor perdemos. Aunque fuera su veneno, a mí me resuelva su hermano, por este amor, locura. Si aunque sea una locura, me iré siendo tan luna, que mejor.